Un emotivo adiós para los tres estudiantes musulmanes asesinados a tiros el martes en la noche por un hombre ateo, hostil a todos los credos religiosos. Más de 5.000 personas se dieron cita en el funeral de las dos hermanas Yusora Abusala, de 21 años, y Razana Abusala, de 19, así como del marido de una de las jóvenes de Akshadi Barakat, de 23 años de edad. Los familiares de las víctimas les ofrecían este jueves una ceremonia tradicional en el cementerio musulmán de Wendell, en Carolina del Norte. El presunto autor del triple crimen, identificado como Craig Stephen Hicks, de 46 años, se entregó a la policía tras la matanza y quedó detenido en la cárcel de Durham. Está acusado de asesinato y puede ser condenado a la pena capital o a cadena perpetua. Los primeros elementos de la investigación sugerían que el detonante de los asesinatos fue una disputa entre vecinos por una plaza de estacionamiento, pero familiares reportaron que los jóvenes ya tuvieron problemas con Hicks en varias ocasiones. Aseguran que se trata de un ataque con motivaciones religiosas.